hola 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 cómo están mi nombre es aliosca te doy la bienvenida a este canal si tú ya formas parte de esta gran familia muchísimas gracias por haberte quedado aquí todo este tiempo si eres una de las personas que está conmigo desde el inicio de verdad te agradezco de corazón que estés aquí y para las nuevas personas que hayan dado clic a este vídeo muchas gracias de verdad de corazón de antemano y ahora en adelante podamos subir mucho contenido sé que he estado un poquito ausente luego luego hablaré de las razones por la cual estuve ausente pero nada nunca es tarde para nada aquí estamos el día de hoy tengo mucho contenido chicos y chicas así que de verdad si tú eres nuevo o nueva suscríbete ve aquí abajito donde suscribirse dale clic y activa esa campanita de las notificaciones para que estés pendiente de los vídeos que vamos a estar subiendo de antemano chicos y chicas bueno para las personas que ya están aquí por un largo tiempo ustedes saben que yo me he concentrado mucho en las cosas de que son del cabello para el cabello tratamientos mascarillas champú hechos en casa del supermercado un montón de cosas pero también quiero decirles que voy a estar subiendo contenido variado ya no me voy a simplemente enfocar en cositas para el cabello lo voy a seguir haciendo claro como no porque gracias a eso mi comunidad creció muchísimo de verdad y es algo que siempre voy a agradecer de verdad de corazón pero vamos a estar subiendo contenido de todo un poquito más adelante pues voy a venir con unos temas que espero que les guste yo sé que va a ser de mucha ayuda para las personas que estén pasando por una situación que pues mi familia está pasando en el momento pero bueno eso ya vendrá en vídeos más adelante así que pues nada chicos vamos a hablar del mambo de el vídeo de hoy ok pues mis chicos como ya habrán podido leer el título del vídeo si el día de hoy vamos a estar hablando de productos que me han ayudado mucho con lo que es la caída del cabello mío porque yo sufrí de alopecia bueno chicos déjenme decirles que aquí arriba voy a estar dejando el vídeo bueno los dos primeros vídeos que hice como que de cuando me detectaron alopecia luego el tratamiento que yo seguí y luego pues ahí el mismo vídeo pues se ve como mi cabello creció como mi cabello volvió a hacer pues déjenme decirles chicos que hace unos meses atrás tuve que regresar al hospital al dermatólogo porque en la parte de atrás de mi cabeza me salió otro parche con la pérdida del cabello no entonces tuve que regresar otro tratamiento de lo que fue la inyección mi cabello ahora ha crecido les voy a dejar aquí por aquí una foto que es la que yo tomé cuando yo pues abrí mi cabello y de esa manera vieron que tenía el parche atrás del huequito sin pelo y luego cómo está el día de ahora chicos ha crecido ha crecido o sea solamente quiero comenzar diciéndoles aunque yo este vídeo no lo quiero hacer muy largo ni muy extenso simplemente quiero venir a decirle las cosas productos que me han estado ayudando con el crecimiento pero hay algo sumamente importante chicos y chicas que estén pasando por esto que les quiero decir la alopecia es una condición puede ser causada por muchas razones pero una de las primordiales también es por el estrés extremo que puedas estar llevando tú tu sistema a mí me a mí me ha ayudado muchísimo que bueno la primera vez que me detectaron alopecia pues si no yo estaba como que hay ahora qué voy a hacer yo sé que es por el estrés pero a veces yo sé que es un poco difícil tratar de controlar situaciones que te estén pasando en el momento y es más difícil no pensarlas pero déjeme decirle que a mí personalmente lo que me ayudó fue mucho mucho lo que es mi hábito de comer y mi cambio de mi ejercicio yo empecé yendo al gimnasio ahora no estoy yendo tan seguido porque ahorita estamos en las vacaciones de los niños entonces mi hijo no está yendo a la escuela porque obviamente están de vacaciones pero ya justamente a final de mes principio de septiembre ya están comenzando las escuelas entonces ahí es cuando yo ya estoy realmente cinco veces a la semana activa en el gimnasio ahora voy realmente muy 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 apartadamente digámoslo así pero no es porque yo quiera simplemente pues porque estoy con mi hijo en sus vacaciones tratando de hacer cosas que obviamente cuando llegue a la escuela ya casi es imposible mi recomendación es aparte de los productos de la tienda es que tú busques también algún tipo de relajo algún tipo de motivación de ayuda que tú te puedas hacer psicológicamente mentalmente eso la alopecia es algo interno ok obviamente que se manifiesta en una manera externa una recomendación que yo humildemente les doy chicos porque sé que la alopecia es algo que muchas personas lo pasan que muchas personas lo tienen así que bueno ok pues chicos aquí vamos a ir con los productos que me han ayudado muchísimo con lo que es el crecimiento del cabello estos son dos tipos de champú también tengo los acondicionador pero ya no me quedan bueno este es el acondicionador el champú ya se me acabó y este es el champú que el acondicionador ya se me acabó estos son dos de los champús que está usando desde el inicio para lo que es el crecimiento del cabello esta que es de la marca miel 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 y recuérdense que esta trae o romero infusión de romero miren esta marca de verdad que ha sido muy buena no podría decir realmente si es que esto es lo que ha ayudado con el crecimiento de mi cabello pero yo pienso que es una de las maneras que ayudan que promueven que aceleran no porque recuérdense que yo también pues tuve lo que es las inyecciones no eso son hormonas que trabajan en tu cuero cabelludo pero estos dos definitivamente han sido los primordiales desde el principio y también de esta misma marca han sido estas gotitas este gotero de aceite que es de la misma marca miel que es de la infusión de romero lo mismo frotar frotar y luego puedes ponerlas en tus puntas de tu cabellera la otra cosa que te quiero recomendar es este que he utilizado ya bueno este es mi segundo mes en mes de agosto que estoy tratándolo y es este de aquí marín este es un aceite este es el aceite que tengo puesto desde la mañana porque la mañana fue que me arreglé el cabello dije voy a empezar ahora pero son estas de aquí que de verdad me han encantado esta tiene caratina aceite de argán tiene vitaminas a e y b5 ok esta tiene también protección uv y también protección para el calor es algo también que quiero decirle chicos y chicas antes de pues indicarle como yo me aplico es que está libre de parabenos y libre de solfato estas son unas capsulitas que yo la uso todos los días dos maneras de utilizarlos yo lo que hice fue que me planche el cabello luego procedí y me apliqué una de estas estas son las capsulitas miren estas capsulitas lo que yo hago es que estas son lo único que tienes que hacer es hacer el twist aquí como que darle la vueltita se va a abrir y va a salir la magia de adentro y una vez que ya la tengas en tu mano yo lo que hago es que los frotos 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 y lo aplico desde esta parte de aquí hacia abajo huele riquísimo huele riquísimo y miren el brillo que deja en el cabello y este brillo me dura hasta mañana estas son unas capsulitas que se usan una vez por día no me está patrocinando chicos y chicas yo lo estoy haciendo porque me gusta como me está dejando el cabello hay dos maneras de usarlo yo lo uso solamente cuando me lavo el cabello me lo seco y ahí es que lo aplico y también el segundo día por ejemplo como hoy que me lo lavé ayer simplemente me lo peino me lo arreglo y ahí procedo a echarme la magia que tienen aquí estas capsulitas realmente no es para ayudar al crecimiento pero te ayuda mucho con la vida del cabello y pues obviamente mientras está creciendo mientras tu cabello puede ser que esté pasando por un procedimiento de salud cabello también se ve bonito sencilloso y porque no me encantó chicos y chicas y por eso que yo vine aquí a enseñarles mi siguiente producto que de verdad yo lo estoy usando alrededor de casi 6 meses medio año es este de aquí es el producto de Viviscal para verles honestos hace mucho tiempo yo lo vi en CBS ya que ahí yo iba a chismosear a ver que cosa había de nuevo y así y estos estaban súper baratos hace mucho tiempo hace un año atrás donde yo lo compré chicos y chicas la mayoría de estos productos de aquí que le estoy enseñando y que he estado tratando ya por un buen tiempo las conseguí en la página de Amazon y algunas obviamente las consigues en el supermercado también en el área de farmacia y bueno estas este es el suplemento para el crecimiento del cabello son unas capsulitas así son feas miren son estas estas son dos diarias yo normalmente me las tomo en la mañana cuando me tomo todo mi todo mi montón de pastillas que tomo bueno y algunos detalles de este producto de aquí es que tiene colágeno marino que es clínicamente probado que ayuda con el crecimiento del cabello tiene biotina tiene vitamina C y tiene hierro estos productos no me están patrocinando es simplemente como yo siempre he venido y les he dicho son productos que a mí me han estado ayudando entonces sé lo difícil que es la alopecia sé lo complicado que es sé lo sé de alguna manera u otra lo difícil que puede ser cuando uno está atravesando por la pérdida de cabello de esa magnitud entonces son cositas que me han ayudado y por eso pues yo quise venir aquí a exponérselas y de repente si ustedes tienen la oportunidad de conseguírselo háganlo porque nada pierden contratar también les voy a estar dejando los links de estos productos aquí en la cajita de descripción para que ustedes pues vean y si tienen la oportunidad pues de adquirirlo porque no chicos también les quiero recomendar estas capsulitas de biotina este es algo que yo consulté con el dermatólogo y bueno hay de varios miligramos pero a mí me recomendó esta de 10.000 miligramos la ven ahí? si? bueno ustedes ya saben que la biotina ayuda mucho con lo que es el crecimiento de las uñas el crecimiento del cabello y también ayuda a mucho mucho con lo que es nuestra piel son suplementos de vitamina son unas chiquitillas son bien pequeñas son bien fácil de ingerir realmente ve son bien pequeñitas es una de las pastillas de mí que me tomo diariamente y pues nada lo que uno tiene que hacer por el crecimiento del cabello que se va a hacer chicos o sea no hay manera y si uno quiere pues ver una mejora rápida tienes que actuar rápido y ser constante hoy algo de esto también es que pues solamente me tomo una diaria para adulto es una diaria entonces la recomendación de ello es la que yo he estado siguiendo en esta capsulita en este potecito perdón miren 120 y la última recomendación que te voy a hacer aquí de este lado de tu amiga que ha pasado por lo que es la alopecia yo uso este aceite de coco es 100% orgánico lo que yo hago normalmente es que me lo aplico con otro tipo de ingredientes como a veces le pongo plátano falta lo que es aguacate le pongo miel eso todo lo hago es como en una mascarilla y ya luego pues me lo aplico en el cabello por un par de horas y ya luego procedo a retirarme lo no pero cuando no tengo el tiempo chicos lo único que hago es que me aplico el producto el producto ya este creo que es como mi quinto envase de estos me lo aplico así directamente me lo aplico en la mano me lo producto que sea calientito y me lo empieza a pasar y así hasta las puntas del cabello que ha ayudado mucho 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 con lo que es el brillo la textura de mi cabello pero mírenlo o sea vamos a ver la camarita acá pero miren cómo está mi cabello mi cabello está sumamente manejable sumamente brilloso y disculpenme que estoy viendo atrás que estoy viendo el espejo para ver si se está viendo bien mi cabello está muy 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 bonito y eso chicos y chicas es por el tipo de constancia que yo tengo con mi cabello con lo que son los productos con lo que son las vitaminas y pues algunas de las cosas que les he enseñado son las cosas que me han ayudado así que pues nada mis chicos y chicas este ha sido el video por el día de hoy estos son algunos de los productos que me ha ayudado a mí con el de verdad con el crecimiento y me ha ayudado mucho 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 con lo que es darle vida nuevamente a mi cabello y obviamente a darme a mí esa como que esa energía ese aliento que yo necesitaba con decir si mira mi cabello está bonito vamos a seguirle dándole y algo de mis chicos y atrás de las pantallas que quiero decirles de corazón si ustedes están pasando por por esto de lo que es la alopecia esta condición no se desanimen no se desanimen porque yo pienso que cuando uno se desanima y cuando uno se bloquea mentalmente es lo peor que puedes hacer para tu cuerpo es lo peor que puedes hacer para tu mente para tu salud nunca te rindas con algo que es para ti porque si tú no lo haces nadie más lo hace por ti busca la manera busca productos naturales busca productos de la tienda de repente aplica estos productos que yo te he dicho y también busca maneras amigos y amigas busquen maneras que te ayuden también a tu paz mental a tu tranquilidad mental aunque de repente en el momento sea difícil y tal vez en el momento tú digas no como dejo de pensar en este problema no como dejo de pensar en esta necesidad que tengo o por el motivo que esté pasando por todo se pasa por todo se pasa en la vida bueno mis chicos pues hemos llegado a la parte final de este vídeo espero te haya gustado este mismo si es así por favor no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal y nada espero que estés muy pendiente que vamos a estar subiendo muchos muchos vídeos al canal muchas gracias por haber estado aquí y ver este contenido de verdad espero te haya gustado de corazón nos vemos en un próximo vídeo muy próximamente besos abrazos y bendiciones adiós y y y y y y y y y